volvemos con mucho más de la tribuna amateur acá un jueves un poco nublado 19 grados está lindo está lindo para para dormir una siesta quizás o para hoy trabajar hoy nos toca trabajar hoy es la entrega de diplomas en la red milenio así que ahí vamos a estar presentes cubriendo un poco de lo que va a ser esta entrega de plomas re lindo hermoso esto que se pueda dar por fin yo estoy muy contenta de poder estar ahí vos qué vas a hacer hoy rodrí llegar a mi casa comer y seguramente ir a la casa de mi hija porque está cumpliendo años así que como todo buen padrino ir a compartir un rato con él bueno vos sofi hoy hoy con suerte llegar a mi casa comer ver si agarro el colectivo horario nadie seguro trabajar ahí en casa con mi mamá bueno acá desde atrás nos pide andrés que le enviamos un muy gran beso a su sobrina valeria que está cumpliendo años el día de hoy saludos bueno saludos para vale tenemos un sorteo que no les mostramos y ahora les vamos a mostrar que está buenísimo es el que le interesa lautaro el que le interesa varios en realidad a varios más y si estamos sin comer no yo creo que eso es muy masoquista de nuestra parte salir con ese sorteo claro en estos momentos en los cuales un sorteo que te da un poco de hambre pero bueno que traemos desde temprano si un sorteo te da un poco de hambre bueno lo tenemos ahí gran sorteo día del trabajador nuestro día chicos por fin después de no sé cuántos años vamos como dice el chino vamos cinco kilos de asado más dos packs de cerveza no está ideal ideal participa de este sorteo nuestro facebook si como pueden participar muy fácil bueno dale me gusta esta publicación seguí las cuentas de super ribadavia la tribuna amateurs y de 10 etiqueta a dos amigos en los comentarios y pone tu nombre y tus últimos dígitos del dni esto para que cuando hagamos el sorteo sepamos sea por el número compartí esta publicación el sorteo se realizará el día viernes en el programa la tribuna amateurs en vivo a las 13 hasta las 15 horas les deseamos suerte este sorteo será el viernes no se lo pierdan participen te salva el domingo este ya voy a participar entonces me tengo que conformar con la manzana que traje y si si este sorteo te salva el domingo digamos la pasas ahí contenta si la pasas contenta el domingo pero ahora la estamos pasando mal creo porque asado comida yo creo que la que más está sufriendo el tema hambre en estos momentos es mi mi querida compañera sofía con y porque la veo que de temprano no sin desayunar saliendo de casa de las 5 de la mañana así que no bueno mala combinación sofía con y porque las dos nos llamamos nos llamamos sofía ella para no confundirnos es sofí con y riega yo con y latina y así podemos seguir nuestras vidas tranquilas llamándonos igual pero se pronuncia igual así que no y ahora pasamos pasamos de la comida al mundo de la ovalada al rugby al rugby bueno tenemos ya compra programación confirmada del torneo regional julio vicente coria recordemos que es un torneo masculino el cual está compuesto por tres categorías división primera división intermedia y en la división de ascenso también que es de primera tenemos la placa y la estamos mostrando es la programación de lo que será este torneo regional julio vicente coria 2022 claramente lo primero que ven es división primera en primer lugar universitarios rc segundo jockey club sigue all lions cardenales huirapuca no en realidad sofí te corrijo son los enfrentamientos de esta fecha card universitario versus natación de gimnasia jockey club versus los tarcos hold lions versus tucumán rugby cardenales versus tucumán lounge tennis y huirapuca versus universitario de salta todos los partidos están programados para la para el 30 de este mes y a las 16 30 horas de la corriente fecha bueno por la división intermedia sofí si por la división intermedia tenemos universitario contra natación y gimnasia jockey club contra los tarcos all lions contra tucumán rugby cardenales contra tucumán lautenis huirapuca contra universitario de salta y por el torneo ascenso 2022 división primera tenemos a gimnasia y tiro de salta versus corsarios tigres versus lince santiago long tennis versus jockey club de salta y aguara guasú frente a tiro federal de salta recordemos que la fecha de la división primera del torneo regional es la fecha número 7 la de intermedia igualmente fecha número 7 y la de ascenso es la fecha número 5 y la intermedia se estará jugando a las 14 45 este día sábado todos hoy sábado ahí tenemos a nuestro compañero firú gol que seguramente estará dándonos toda la data cubriendo siempre el rugby como mariano también caso no estar o sea tenés que decidirte y e ir a cubrir un partido es difícil es difícil decidirte por un partido generalmente buscas el que te queda un poco más cerca el que te puede acompañar alguien para ayudarte bueno y también tenemos las tablas del super 10 las tablas de posiciones de lo que acabamos de hablar en primer lugar se encuentra solo cómodo en la punta cortándose tucumán rugby con 26 unidades quien disputó seis partidos y ganó los seis campañón del equipo verde segundo se encuentra huirapuca con 18 tantos 18 puntos jugando seis partidos ganando cuatro en tercer lugar tenemos a los tarcos con también 18 puntos partidos perdidos dos partidos ganados cuatro y partidos jugados seis en la cuarta posición tenemos a universitario de tucumán con 17 unidades quien disputó seis partidos ganó cuatro y perdió dos pero como me comentó un queridísimo compañero gustin soria quienes mandamos un saludo se encuentra con un punto menos que huirapuca y los tarcos habiendo jugado la misma cantidad de partidos perdían ahora mismos por diferencia de gol se encuentra con un punto menos que los antes mencionados en el quinto puesto está la un tenis con 14 unidades seis partidos jugados y tres ganados tenemos en el sexto puesto all lyons 13 puntos partidos perdidos 3 y ganados 3 también obviamente también como todos seis partidos jugados llamativo esta no natación y gimnasia en la séptima ubicación disputándose seis partidos ganando tan sólo dos y perdiendo el resto con 11 unidades en total 13 no 11 si disculpen 11 cardenales en el octavo puesto está cardenales con nueve unidades dos partidos ganados y cuatro perdidos en el noveno tenemos a universitario ese con seis puntos cinco partidos perdidos uno tan solo uno ganado y seis partidos jugados y acompañando a universitario en el fondo de la tabla con la misma cantidad de partidos jugados partidos ganados y partidos perdidos tenemos a jockey club de tucumán con tan sólo seis unidades bueno deberán mejorar un poquito esa campaña creería tanto jockey club como universitario sí y muy bien tucumán de gimnasia liderando esta tabla tucumán rugby perdón tucumán rugby liderando la tabla en soledad cortando hacia arriba como siempre tucumán rugby dando la nota en lo que es el rugby masculino ahora nos vamos a ir al hockey en este caso hockey femenino por el torneo anual a también tenemos la tabla para poder mostrarles cómo se está en la programación confirmada el torneo llamado maquela usandivaras por la fecha 6 tenemos la primera la un tenis azul versus san martín rojo se disputará en la cancha de la un tenis este día sábado también a las 16 30 horas luego tenemos a tarcos rojas contra atlético tucumán que se disputará en la cancha de tarcos el mismo sábado 16 y 30 la querencia versus tucumán rugby negro se jugará en la querencia este sábado a las 16 30 uirapuca versus natación y gimnasia rojo en la cancha de uirapuca el sábado 30 a las 16 30 horas en la intermedia tenemos a la un tenis contra san martín rojo cancha de la un tenis 15 horas el sábado tarcos rojo versus atlético tucumán se jugará en la cancha de tarcos este sábado a las 15 horas la querencia versus tucumán rugby negro será la previa al encuentro entre el par de entre el partido primera entre ambos equipos y por último uirapuca natas contra natación y gimnasia rojo en cancha de uirapuca a las 15 horas hoy hoy se estará jugando san martín blanco versus universitarios azul en cancha de san martín también en la primera san martín blanco contra universitario azul a las 21 y 45 horas también tenemos tablas del rugby del disculpen hockey femenino estará y nuestro compañero seguro que nuestro compañero alán él no se pierde el hockey en nuestro apasionado por la bocha un apasionado exactamente que no se pierde ningún partido tenemos la tabla también para mostrarles cómo se encuentran esos equipos recién nombrados en primer lugar está los tarcos con 15 puntos tiene ninguno tiene ningún partido perdido tiene ganado 5 iba jugando a los 5 o sea tarcos viene perfecto en el segundo lugar en el segundo lugar asomando viene huirapuca con 5 partidos disputados 4 ganados y tan sólo uno perdido sumando un total de 12 unidades en el tercer lugar está natación con 5 partidos disputados 4 ganados y uno perdido la misma cantidad de unidades para que huirapuca tucuman rugby 5 partidos jugados 3 partidos ganados un solo partido perdidos y 10 puntos luego tenemos a san martín rojo disputando 5 partidos ganando 2 empatando 2 perdiendo 1 sumando un total de 8 unidades universitario como viene universitario viene de haber ganado 2 empatado 2 y haber perdido 1 y acumula la misma cantidad de unidades que san martín rojo jockey club tiene 5 partidos disputados 2 ganados 1 perdido tan sólo 2 empatados y 7 puntos la un tenis quien disputó 5 encuentros ganó 1 empató 1 y perdió 3 tiene una cantidad total de 4 puntos atlético que viene ganando un solo partido empatando un solo partido y perdiendo 3 acumulando 4 puntos la creencia mucho más abajo con tan sólo un partido ganado ningún empatado 4 perdidos y acumulando sólo 3 puntos tucuman rugby negro ya rozando el fondo de la tabla disputando 5 encuentros ganando 1 y perdiendo el resto tiene 3 unidades la diferencia entre tucuman rugby y tucuman rugby negro no uno ahí prendido arriba en la cuarta ubicación mientras que el otro ya rozando el fondo de la tabla ante último y otro que está bueno no rozando sino está al final de la tabla de san martín blanco con 5 partidos disputados y los 5 perdidos no acumula ningún partido de 0 puntos viene viene mal el santo deberá mejorar un poquito la campaña para tratar de pelear en la a clasificar a la segunda instancia si la trae mal el santo pero bueno vamos a esperar que pueda levantar ese equipo nos metimos en el mundo del voley también bien en el mundo del voley que se confirmó ya mejor dicho se pactó el el ficture total de lo que serán los torneos de iniciaciones tita de arqués tanto el masculino como el femenino pero nosotros le traemos la confirmación de la primera fecha de ambas divisiones la vamos a estar viendo ahora en pantalla lo que va a ser el primero el femenino de la zona a y la zona b también recordemos que en el en el promocional femenino se disputan solamente dos hay dos solamente dos equipos participantes mientras que en el masculino hay 11 ahí tenemos el masculino lo estamos viendo en pantalla bien el femenino sophie por la zona a tenemos a concepción versus san lorenzo ese es el masculino leymal 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 la vista falla san pablo recibe a gustavo lópez b luego almirante brown queda libre por la zona b tenemos a las talitas frente a gustavo lópez y san marcos con e m y b banda voley quedaría libre bueno ese es el masculino también tenemos el femenino ahora sí ahora sí san jose versus banda voley por la zona a complejo belgrano con b contra gustavo lópez b san pablo contra atsa sargento por la zona de la tenemos a sargento cabral versus complejo belgrano a tenemos a tus a versus fundación madre luz y cerrando gustavo lópez a contra las talitas eso es la primera fecha del torneo de iniciación tita de arqués tanto promocional masculino como femenino recordemos que aún falta confirmar sedes fechas y horas recién está comenzando este este nuevo semestre para la federación tucumana de voley y desde acá le deseamos el mejor de los éxitos en sus arranques tanto a la federación como a todos los equipos participantes como siempre obviamente vamos a desear todos nuestros éxitos para ellos ahora le vamos a mostrar un informe especial de cindia mansilla que es de la ods organización del desarrollo sustentable que tienen el programa juego limpio donde inculcan el deporte en distintos lugares cindia siempre mostrando estas cosas tan importantes que quizás por ahí no son muy difundidas pero nosotros acá las mostramos las buscamos y las tenemos para ustedes vamos a ver nos tocó venir hasta fama y ya en el cual estamos desarrollando una actividad que para nosotros es muy importante porque está encuadrada en uno de los programas que tiene nuestra organización que es la organización para el desarrollo sustentable en la cual a partir de este programa que se llama juego limpio intentamos cumplir con diferentes metas de objetivos con los cuales nosotros trabajamos que es de la agenda 20 30 que esta agenda mundial propone no dejar a nadie atrás y que se cumplan diferentes estrategias para poder lograr un verdadero desarrollo sostenible llevamos el juego limpio a clubes a escuelas para mostrarles a los niños sobre todo que el deporte es una cultura del encuentro desde el deporte podemos respetar al adversario respetar también a nuestra casa común y también tener los valores de solidaridad y de compañerismo muy presentes para llevarlos de la cancha a la vida el juego limpio comenzó a practicarse a partir de una ley que se estableció en la legislatura de tucumán que fue creador ariel garcía en la cual se establece que valores como ser el compañerismo cualquier tipo de herramientas que se puedan vincular a través de las prácticas deportivas siempre tiene que ser respetando al adversario a los compañeros y siempre teniendo en cuenta los valores que emplea lo que es el fair play entre las figuras destacadas del juego limpio está vicky sauce quien es representante de esta escuela de valores ods y también paulina carrizo quien actualmente es la entrenadora de azar es hockey club el club que está ubicado en la ciudad de fama y ya y cuya presidente es verónica ocampo queremos invitar a todas las personas a que puedan conocer acerca de todos los programas que brindamos a partir de la organización conociéndonos a través de nuestra página web que es www.ods.com.ar y también a través de nuestras redes sociales como argentino ds en instagram facebook y en twitter todo el que quiera sumarse a los entrenamientos puede hacerlo en azar es hockey club en la ciudad de fama y ya y también puede venir a nuestra organización que está ubicada en la calle muñecas 408 en la ciudad de san miguel de tucumán bueno escuchamos a agustina mente sana una de las encargadas de esto quien los invita a participar de este juego limpio también está vicky sauce hermoso para hacerlo hermoso para participar así que ahí tienen toda la info para poder estar ahí y también sus ahí dijo sus redes sociales su dirección y su página web bueno vamos a palpitar palpita la copa sudamericana a partir de las 19 15 hay seis partidos se destacan defensa y justicia versus liga de quito y montevideo wonderworks versus lanús hace tu pedido de pálpitos llamando al 0800 888 24 64 0800 888 24 64 con esto no vamos a un corte y vamos a volver después con mucho más de la tribuna amateurs y hablaremos de la liga tucumana mañana y partidos de eso y comienza el ascenso también comienza también el ascenso bueno no vamos a un corte y volvemos con más de la tribuna amateurs vamos a ver